Las banderas de todos los países centroamericanos ya ondean en lo más alto del estadio jalapeño, donde las diversas pruebas del atletismo ya hacen vibrar al público con las carreras, los saltos y los lanzamientos. Desde este 24 al 28 de noviembre los atletas darán todo para figurar en el podio, para levantar la bandera de su país y para que el público no deje de aplaudir, tal y como lo hicieron en este primer día de actividades en el cual las fotos, los abrazos, el agradecimiento y por supuesto la emoción y alegría del público al ver al equipo de casa cruzar la meta en los primeros lugares estremeció las paredes del histórico estadio. ¡Vamos! 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 ¿Quieres vivir más de cerca esta disciplina? no dudes en acudir al Estadio Heriberto Jara Corona, donde podrás convivir de cerca con los atletas de Centroamérica, que buscan dar su mejor marca y quedarse en el récord de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Reportó para El Calor Político TV, María Viveros.